Me pregunta un amigo la razón por la cual tiene que votar por Gonzalo Castillo y yo le contesto, cuando tú ves a una persona tirada a la calle andando barrios por barrios, comunidades por comunidades, municipio por municipio, provincia por provincia andando completamente el país, te está diciendo que es la persona ideal para representarnos y asumir la presidencia de la república y cuando tú ves a una persona que se encierre en el momento que empieza esta crisis pandémica que estamos viviendo y solamente sale por la presión que le ejerce la prensa nacional y su partido, te está diciendo claramente, la persona ideal para asumir la presidencia de la república es el que está tirado a la calle colaborando con su pueblo y ese es Gonzalo Castillo. Cuando tú ves a una persona que te presenta en prensa nacional un programa de gobierno donde dice que se construirán 100 mil viviendas a bajo costo para que los dominicanos y la familia de bajos recursos tengan acceso a ellos y eso le garantice tener su vivienda propia. Y cuando tú ves que inmediatamente la oposición comienza a criticar ese programa de gobierno pero no sabiendo que su candidato le presenta al pueblo dominicano la construcción de un millón de viviendas. Nosotros los dominicanos tenemos que ver claramente donde la oposición solamente presenta una frase que dice se van, la cual no significa nada. Nosotros queremos una persona que nos represente, que sepa trabajar en favor del pueblo, del sector privado para que avance más y la economía se dinamice para que trabaje. en favor de la juventud y de la masa pobre. Nosotros los dominicanos tenemos que ver claramente. Queremos una persona que trabaje por el pueblo, por su país y no solamente por una persona que hable y no trabaje. Nosotros los dominicanos este 5 de julio vamos a ganar con Gonzalo Castillo, presidente de la República. ¡Que abra un paso! ¡Que Gonzalo va para el palacio! ¡Que abra un paso! ¡Habra un paso! ¡Sí porque Gonzalo va para el palacio! ¡Habra un paso! ¡Habra un paso! ¡Dos va para el palacio! ¡Habra un paso! ¡Ja! ¡Habra un paso! Vamos a andar con contigo y tú con él Vamos a andar pa' resolver ¡Vamos a andar con su! ¡Vamos a andar para aquí! ¡Vamos a andar para allá! ¡Vamos a andar para aquí! ¡Vamos a andar para allá! ¡Que soy esa sangre nueva!